Buen día para todos, una vez más con ustedes. Mil bendiciones para todos los que me siguen. Para los que no, los invito a que se suscriban al canal, le den like y esperen los próximos capítulos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una planta que también la estamos trabajando en el primero escolar de la sede guafal, el fitosayo, y es esta. Esta es la que tengo a mi espalda, es una planta que se utiliza como cerca viva, pertenece a la familia Mirtacea y del género Eugenia. Esta planta tiene unas características muy especiales, posee una valla que tiene su semilla en la parte interna, esta se le hace la extracción del fruto, que viene a ser esta parte de acá, y posteriormente esta se deja secar para propagarla en el vivero. Bueno, pertenece a las angiospermas, es una planta con flores y frutos con semilla. Tiene sus hojas perennes, durante todo el año la podemos mantener, con sus hojas nunca se me cae. Y tiene una característica muy bonita y especial, que la hace llamativa para las cercas vivas. En el tiempo de invierno, ella en su parte alta, en los cogollos, siempre se tiñe, se colora de un rojo bronce muy hermoso, característico únicamente del género Eugenias. Dentro de este género hay muchísimas especias, aquí podemos ver los diferentes frutos de la planta que estamos describiendo. Vamos a mirar lo que les hablaba acerca de la pigmentación que toman sus nuevos brotes, sus extremos. Miren acá, aquí en esta se evidencia un poco más. Hacia esta parte, mirenlo, en una coloración roja de la planta, rojo bronce muy bonito, característico cuando está tratado en cercas vivas, entonces es de ver muy ornamental. Toda esta cerca, cerca viva, es de la misma estrella, no la tienen podada, si estuviera podada sería muy bonita la vista. La semilla se siembra en las camas de germinación por unas estudiantes que hacen horas sociales. Allí germina, esperamos que tenga un tamaño adecuado con hojas verdaderas y se trasplanta a bolsas de diferentes tamaños. La idea es que una vez adquiera un tamaño adecuado para llevar al sitio de siembra, se pueda realizar la siembra. Ahí vemos unas pequeñas recién trasplantadas y otras ya listas para sembrar. Al fondo mío, en mi espalda, podemos ver la cerca viva hecha con Eugenia, de la familia Mirtasia. Pueden identificar hacia la parte de allá los brotes rojos que son característicos de la especie en tiempo de invierno. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.